Hola guachos, ¿cómo están? Feliz año nuevo para todos los que van a ver este video. Hoy es el último día del año. Vamos a grabar este tema. Ay, pendeja. Ay, pendeja. No, es que yo no sirvo para estas cosas. Pero bueno, ya que ustedes insistieron que quieren seguir viendo la vida de Lil Zetina, es el último día. Andamos haciendo tortillas como por último día del año. Dicen que como lo comienzas, así lo... o como lo termines, así lo vas a comenzar. Entonces, Eddie, no se le pudo pasar por adelantado decir que el último día del año le hiciera tortillas, porque si no, no le voy a hacer el año que entra. Entonces, vamos a hacer las tortillas y este blog más o menos va a hablar de esto, así. Primero vamos a hablar sobre las... Bueno, voy a hacer unos lienzos o nailos, como decían ustedes, para extender las tortillas. Ya tengo las tortillas y pues no se me quemaron aquellos, entonces tengo que hacernos estos de una bolsa nueva. Hago los cuadritos así, para toda la gente que se acuerde todavía cómo se hacen las tortillas y cómo se hacen los lienzos. Ya lo hacemos así y la vas doblando. Y luego agarramos un cuchillo, más o menos sabemos qué grande tenemos la tortillera. La vamos a cortar aquí. Este no es el definitivo, este es el primer paso. Agarramos un cuchillo que tenga filo, porque este no tiene ni idea de filo. Ok, ya quedaron grandes, pero le pasan, entonces vamos a hacerlos otra vez más chiquitos, todavía más bonitos. Así, así. Y ahora vamos a cortarlos otra vez. Ahí está. Como pueden ver, queda redonda esta cosa. Entonces, ya creo que estos ya son los que los vuelvo a medir aquí. Quedaron perfectos. Ok, ya aquí están estendeditos, miren. Y ahí quedaron ya los dos para hacer las tortillas del día del último día del año. Pero ya antes que nada, acá también ya hice un cochinero, porque tenemos que estar unos cocina y cocina. Acabo de hacer este huevito con, este, el huevito con, con, con salsita verde. Este es uno de los favoritos. Cuando comíamos allá en el rancho de este, hay unos bolitos que hice bien moliditos ya. Pero caldositos poquito para que no estén tan secos. Así que, ahora ya tengo este comal aquí que me lo compré. Este comalazo, lo compré en TikTok, huevete, es decir, y lo vamos a estrenar ahorita. Ya lo tengo bien lavadito, bien limpiecito, ya está caliente. Y ahora ya nomás le voy a, este es para la grasa y es de, es de luz. Voy a chequear a ver si es cierto que como ronca, a ver, me voy a preferir a las tortillas. Pero primero hay que lavarlos bien. Aquí los tallo yo bien, ¿por qué? Las bolsas unen un casado, si están bien limpias, os va a soltar pintura aquí. Así que, los lavamos bien lavados con cuidado que no se nos vayan a romper. Ahora para secarlos le pongo una servilleta abajo aquí sobre la prensa, que es una plataforma uniforme, como dice el bicho. Y lo seco por los dos lados. Ya cuando pones la servilleta abajo, ayuda para que ya esté seca. Entonces ya está, seco este. Lo voy a poner a canta la masa. Y seguimos con este otro. Igual, así es el truquito para toda la gente que no sabe. Cómo hacer los alimentos para hacer las tortillas. Ya, 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 ya está ahora sí todo seco. Ahora sí. Nos arrancamos. Aquí ya va a salir la primera tortilla, no más. Yo le doy dos vueltas para que salga parejita. Y a ver, vamos a ver si es cierto que el comal funciona muy bien. Y miren, los lienzos quedaron exactamente a cómo está la tortillera. Lo desvuelta. Ahora sí. Ahí. Por ahí se ve que ahí va. Espero, mi Dios, que este funcione muy bien. Bueno, pues como pueden ver, el comal sí está funcionando, guachitos. Pensé que no, miren. Si está, está haciendo sus tortillas y grandotas. Este, caben cuatro bien grandes y sobre espacio todavía. Como que sí me está gustando, se los recomiendo. Fue en TikTok donde los compré. Este, este comal, este, muy bueno. Para cuando doren carne aquí, aquí tiene un hoyito donde le va a salir aquí. Se los recomiendo, vayan y compren los guachos. Porque sí, me gustó. Miren nomás, salió la primera tortilla. Vamos a aventar la siguiente aquí. Mmm-hmm. Bueno, pues ya como pudieron ver que las tortillas, esto del comal sí funcionó. Así que, vamos a, por lo pronto, a servir el primer plato. Porque aquí ya tiene a la raza. Vamos a poner poquitos frijoles. Acá todos ya están diciendo que tenían hombro y yo lo estén grabando el video. Imagínense. Los sacrificios del alma que tienen que hacer. Oye, huele bien rico ya. Ok. Miren, esto lo vamos a poner así y ahorita ya nomás que se avienten un poquito más o qué. Ok. Porque tiene mucha... Ok, vamos a pegar con el primer plato y con una de las tortillitas recién hechas. Aquí te la voy a poner. A ver. A ver, tenemos la otra. Ahora, que es una quesadilla aquí los guachines. Vamos a poner cuidado el queso así. Los comalitos ya que este queso no se pegue. Ahora le voy a aventar la tortilla en un carrito así. Vamos a ver qué reacción tiene. Ahora, miren, vamos a ver si funciona bien el comazo en la quesadilla. Ah, claro que es fregón, miren nomás. No muestra que vaya en el hilo. Todavía no te la doy, ya. La andita y la que no te gusta. A ver, el quesito. Aquí como ven seguimos con las tortillas. Y como yo soy muy buena a pecer tortillas. Es otro comal porque no me da gusto a mi este. Pero esas son las que son rápidas para extender tortillas. O sea, que me voy a alzar el cuello. Ahí está. Una más. ¿Qué te queda? Vamos a intentar hacer. Ahora, unos huevitos aquí. Aquí. La sal. Me gustan los huevos en el comal, como le dicen. Mi amante, porque no se moviera la yema, le ponía allí el gorro. A ver. Le ponía así el cascarón un momentito ahí. Ahí anda acá. Ya. Ahí así. Se lo ponen un poquito arriba. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Qué buena. Qué buena. Qué buena la tortilla. Ahí, aquí está. Menos hablado, más acción ahorita. ¿Verdad aquí? Vamos a esperar. Ahorita cómo van a terminar los blanquillos. Bueno. Ahora. Aquí está la magia. Vamos a voltear los blanquillos. Ahorita. Vamos a ver. A ver. Esta palita es muy eficiente, pero no lo quieres hacer con los dedos de la alba. Acercándoles, miren, qué bonito quedaron de aquí. Pues miren, con una limpiadita, con un trapo, se quita todo de este comar, eh. Queda como nuevo otra vez. Y a seguir echando tortillas. Me veo con una viejita sensación. Sí. Viejita y hasta. Mira, nos vinieron a limpiar las palmas ahora. Ahora, háganos, contaron. Ay, sí. Se miran bonitas. Ah, dale. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a hacer una limpia. Es el último día del año y voy a que me pasen los dos por la cabeza hoy. ¿Qué? ¿No te basta? Este, vamos hoy. Una señora que conozco, que me quiere mucho. Tiene su botánica ahí. Recuerden que yo respeto todo lo que es. Pero me pidió que por favor me hiciera una limpia. Mejor para que me barrieran los pies o algo. Para que se me fuera la mala vibra. Ya que de este año pasado se nos descompusieron muchas cosas. Se nos descompuso el buzo. Hasta de la cintura se nos descompuso el cabrón. El desferencial se le que tronó también. Pero ahí lo tenemos. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, no sé, supersticiones o no. Pero si no me hace mal, por lo menos, si no me hace bien, dijo el dicho, por lo menos no me va a hacer mal. Que me pasen los huevos por la cabeza y las ramas por los pies. Ahora hay que me avienten unas aguas de, unas ramas de esas de pirula y me las voy a pasar por acá por la sovaquera. Para que te digo ahora sí, échenmele más ganas, coches, para que me tumben. Porque voy puro para adelante. Vamos a hacernos esa limpia ahorita. Porque yo quise hacerlo, quiero empezar el año bien. Y como les digo, serán mitos, será verdad. Pero recuerden que hasta en la iglesia Dios, este, ¿cómo se llama? Perdón, los curas, este, ponen el somerio y esas cosas que le dicen, ¿no han visto eso que echan un mito y todo eso? Es para, para ahuyentar las malas vibras. Acuérdense que en las iglesias hacen los exorcismos y todo eso. Pues yo voy a que me exorcicen el día de hoy. O por lo menos que me pasen esos huevos por la cabeza para ver qué se siente. Ok, vámonos. Oye, se está descomponiendo esta vaina aquí. Ya no, ya no jala mucho. A ver. Ahora sí, a ver. Ahora me puso a Lady a mí a manejar. Porque él se para donde puede, que estamos ahí paradillos, graba. Y dice que ya lo habían regañado. Dice, ahora te toca manejar a ti. Y la mera verdad, qué chulo se siente, trae chofer. Y ya no quiere. Ya me estoy, me estoy convenciendo de que si quieres manejo. Porque ya banqueteaste. No, no, no. No, es que pues no voy a salir tranquilo. No pasa nada. Ok. Agárrense la greña porque ahí te voy. Ay, a verga. Bueno, según ya se terminó el video WhatsApp, así que regresamos ya a la casa. Estamos comiendo estas frutitas. Muy buenas, no sé quién las conozca. Me voy a medir una ropa. Acá la tengo tirada toda en unas bolsas, pero no quiero sacarla. Porque todavía es sorpresa. Para el día dos, tengo una sesión de fotos. Entonces ya llegamos y nos vamos a ir ahorita a dormir ya. Porque no me quisieron llevar. Iba a ir a probar suerte al casino y no me quiso llevar el eddy. Pero bueno, ni modo. Te querías casar. ¿Para qué te casabas, Juanita, si ya te habías divorciado? A él se encargo el video WhatsApp, ¿eh? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay, mamá! La licha me anda tirándole. ¡Híjala chingada! ¡Ya andas! Bueno, pues, aparte de todo, para contentarme de que no me llevo al... Así, ¿no? Está haciendo unos pancakes aquí. No sé por qué no se quisieron hinchar. Si están buenos. Hay asiras. Se ven bien bonitos. Ay, era. No, es que Edisil está dando buen uso a este como al que compramos en el TikTok. Ahí está.